Danasa la anda buscando, ya que solo le falta rebuznar. Buenas noches a todo México, a los que nos están viendo. Tiene 30 segundos para su presentación, por favor. Hola México, soy Xochitl Gálvez. Cero tolerancia a la violencia. Y quiero agradecer a la universidad, al UDM, por su invitación. Y efectivamente estuve en el mes de mayo aquí, UDM. Necesitamos una empresa petrolera que siga produciendo energía. Xochitl, ya no sabes ni de lo que estás hablando. Pemex no produce electricidad. Pemex extrae petróleo y lo refina para producir combustibles. No está produciendo electricidad. Esa es CFE. ¿Cómo se llama tu libro? Este, soy cabrón y media. Ese es del que hablábamos el año pasado. Eso sigue siendo verdad. Millones de mexicanos siguen teniendo hambre de sed. Yo creo que sería muy importante preguntarle a las personas que murieron. Y entonces yo lo que proponía era que abajo del bajopuente pusiéramos un espacio público para que pudieran tener relaciones, pero bien cuidado. Pero paraguas al sol para proteger al planeta. Suena interesante. Suena interesante. Podrías evitar que se volvieran delincuentes en un futuro. Yo lo probé eliminando las micheladas que me generaban tremenda violencia. En los próximos días, otra vez vas a ver muchas encuestas y sondeos, pero yo les propongo un reto. Que hagan la encuesta de la verdad. Los encuestadores y las personas en sus redes. Se trata de una sola pregunta. ¿Qué prefieres? Continuidad con ella, seguridad conmigo. Y compartan en sus redes sociales. Los leo. Unos minutos más tarde. Hay mujeres tan pendejas, tan pendejas.